Música Aquí viajamos a destinos espectaculares y nos encanta tomar fotos Mientras paseamos Conocemos plazas, tradiciones y su gente Si no, no saben lo que es ¿Quieren saber lo que es? Sin comprar Viñedo Albariño, es uva de albariño que es muy dulce Esto es a la pompa ¿Vale? Que es una polita como de rebozada con patata, carne, salsa picante y alioli Hoy nos vamos de vacaciones Música 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 Música